Con la firma de los gobernadores del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, se creó oficialmente la región pacífico. Es la oportunidad para buscar la forma de rebajar en forma considerable la pobreza en la región del país. Se espera eso sí con la plata que llegue producto de la ley de regalías que busca ser aprobada una materia de redistribución. Reducir la pobreza es el principal objetivo de la región pacífico, que fue constituida ayer oficialmente, con la firma de los gobernadores del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los recursos para fortalecer la región se basan en lo que puede ser la aprobación de la reforma de regalías, que permite una distribución de los recursos y que significarían para los cuatro departamentos un monto de 1,2 billones de pesos en el primer año. A la iniciativa faltan cuatro debates para convertirse en ley de la República y hay mucho optimismo. En este momento las principales expectativas están alrededor de los macroproyectos que con la nueva distribución de las regalías podamos implementar, repito, principalmente para luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Por el espacio de dos días, los líderes del Pacífico colombiano servieron cita en Cali para la elaboración del documento que condensa las consabidas necesidades de la región y proyectos que deben ser claves para su desarrollo. Es un anhelo de muchos años que no se había concretado, que no se había solidificado y que ahora se vuelve una realidad palpable con los compromisos puntuales que van a significar una notable mejora para los habitantes de la región y para abrir las puertas para el progreso generalizado. Si la reforma a la ley de regalías es aprobada, el Valle del Cauca pasará de recibir 9 mil millones de pesos a 221 mil millones de pesos en el año 2012 y 290 mil millones en el año 2013. Aún así, el gobernador del Valle asegura que lo importante no es la plata. La plata es algo importante, pero es que lo más importante es que tanto usted como yo como todos trabajemos por una región con pasión y con desnodo. Definitivamente todos los días tenemos que trabajar y trabajar muy duro para que esta realidad sea una región pujante e importante. En el documento entregado al gobierno nacional se resumen temas fundamentales como educación, generación de empleo, gobernabilidad, convivencia, infraestructura, vivienda, medio ambiente, cultura y deporte. Bueno, muy importante todo lo que aquí ocurrió. Yo creo que se vieron las fuerzas de cada uno de los departamentos expresando su voluntad y deseo de visualizar proyectos que nos permitan avanzar regionalmente. Empezar por constituirnos como región y seguir trabajando en este tema y se ve que es un anhelo de todos los sectores. La próxima reunión de la ya constituida región Pacífico se llevará a cabo el sábado 12 de marzo, esta vez en el municipio de Tumaco.